Soy Carlos Gutiérrez, somos muchos, más que 11. Hola, soy Carlos Gutiérrez, vengo procedente del Club América, mi último equipo fue Minero de Zacatecas, tengo 25 años, juego lateral por izquierda. Para mí significa un nuevo reto, estaba, como lo vuelvo a repetir, estaba en Liga de Ascenso, estoy muy agradecido con el Club Puebla, regresar a primera es más bien un sueño hecho realidad de nuevo, es como si volviera a debutar, gracias a Dios y que la gente esté al tanto de que voy a dar el máximo de mí para hacer bien las cosas en Puebla y salvarnos del descenso, que es lo que nos vamos a estar peleando. Siempre uno tiene que venir con esa ambición de jugar todos los minutos, con lo máximo que se pueda. Vengo comprometido también con la institución, que te digo, vuelvo a agradecer a Puebla, que me da esta oportunidad de regresar a primera división y comprometido con los retos que se vienen. ¿Cuáles son tus metas? Mis metas, lo vuelvo a repetir, ser titular y conseguir algo grande con Puebla, como el salvarnos del descenso y clasificar a la liguilla, que eso estaría genial. ¿Qué es lo que más me ilusiona? El regresar a primera división y el ser, por qué no, un referente de Puebla a largo plazo y dar un buen torneo para que la gente de Puebla me reconozca lo más pronto posible. Soy un jugador que siempre da al máximo la cancha en cada entrenamiento, en cada partido, que se muere por la playera a la que está defendiendo y que estén tranquilos, que de mi parte les voy a entregar el 100%. El equipo va a estar muy bien, se vienen cosas muy buenas para el equipo de Puebla y estamos comprometidos con los planes que se vienen y lo que se viene en puerta, que es el descenso, que estén muy ilusionados. Mis características, soy lateral, soy lateral por izquierda, puedo jugar de volante también. Alguna vez en Atlas lo hice de contención. Tengo muy buena técnica, golpeo de balón muy bueno y le doy muy buena salida al equipo. Salvarnos, prepararse al 100% día a día, trabajar siempre con ese objetivo, siempre en la cabeza de que te tienes que salvar, tienes que trabajar siempre al 100% porque las cosas no son fáciles en un descenso. A mí me tocó jugar con Atlas, tres descensos, gracias a Dios me tocó salvarme. Y te digo, son estancias la verdad muy duras en un jugador profesional, pero que a la larga te hacen madurar y saber de la forma en que tienes que trabajar siempre al 100% al día a día. La verdad Puebla ahorita se fueron varios jugadores de los que yo había visto jugar con Puebla en la final de la Copa y la verdad ha mejorado muchísimo, tiene mucho mejor fútbol y es una institución grande, es una institución grande, tú lo dices, acaba de ser campeón, somos ahora sí que vamos a defender la Copa MX y tenemos que trabajar así como un campeón y pensar en lo grande que es salvarnos y la liguilla. Soy Carlos Gutiérrez, yo soy poblano.